Ay mi amor, mira, yo estoy preparándome, yo estoy feliz, la invitación ya está hecha, el agua, está precioso, y el local ya, mira, cuánto cuesta el local, no importa, yo pago lo que sea, porque es mi hijo, el rey de la casa, me dijo que quiero estar, y con mi mami tan bella, ay, Dios, oye, nos vamos a llevar excelente tú y yo, ay, si, se nota, se nota, hola mi amor, aquí estamos celebrando, felices, mi amor, ay, qué lindo, es que tú tienes, por favor, ay, porque lo más tratas de casarte, es el hijo más ñoño que yo tengo, lo más ves, mira, vestido igual que usted, ustedes hayan vestido igual, una foto, ay, está como, es que linda, ay, está asustada, es que se va a casar, es así, no me mire a nadie, tú tan nervioso, mi amor, mami, que tú tienes, que te pasa, te trataron bien o mal en el trabajo, que pasó, esta mujer me tiene que volar, mami, tú, ¿qué estás diciendo? son dos años que tú tienes con ella, ya yo la quiero como una hija, ella, mira, 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 ahí, mira, se lleva bien con sus sueños, yo soy tu mamá, se llevan bien las dos, mami, dime, en serio te estoy diciendo que me tiene que volar, dos, dos años, dos años tienes tú con ella, ¿cómo tú me vienes con este cuento ahora? yo soy alto, ¿tú estás nervioso? no, 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 eso no, no, eso no, estoy alto, no tiene que volar, no tiene que volar, no tiene que volar, es como mi amigo, lo se va a casar, mi hija, los hombres me ponen nerviosos, no le gusta casarse, eso no me va a firmar, que tú vas ya, me tiene que ver, dime, ¿qué está pasando? me tiene que volar, ¿por qué? me tiene casi volando, me tiene que ногá, me tiene que volver, ¡ay,